Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, chicos y chicas, porque imagino que también habrá alguna chica viéndonos algún día. Hoy es Navidad, Feliz Navidad a todos. Bueno, este es un vídeo para la página esta nueva que he creado, el blog de héroes de alquiler, pero bueno, lo puede ver todo el mundo. Y voy a hacer un pequeño unboxing de lo que... bueno, iba a decir de lo que me ha traído Santa, pero todos sabemos que lo he comprado. Pero bueno, dejándonos las bromas y los chistecitos aparte, ya de paso os voy a hacer una pequeña visita por el local, para mi local. Está todo patas arriba porque hace poco que han venido a pintar la otra mitad del local, que es la parte de atrás mío que no vais a ver. Digamos que la primera... esta mitad es mi mitad del local y la otra mitad la ocupa... pues la usa mi esposa. Está todo patas arriba porque vinieron a pintar la otra mitad y aquí... ahora estoy ordenando, por ejemplo... Aquí es donde entreno, es la sala donde suelo entrenar, está todo desordenado, como podéis ver, muchas cajas y mucha basura, cosas que se tienen que tirar, cosas que se tienen que colocar. Aquí vamos a abrir el paquetito... y ayer justo... no, ayer o antes de ayer, creo que acabé de montar el tatami, que estaba todo desmontado porque tenía que poner cosas aquí de la otra sala... Y necesitaba espacio y aparte, bueno, lo desmonté para el cumpleaños de mi hija, que lo celebramos aquí. Aquí es donde entreno... Para convertirme en un arma mortal del calibre de puño de hierro y de Shang-Chi... Y otros, por el estilo, aunque no llegué a su talla, pero... lo intentamos, lo intentamos. Y os voy a enseñar una pequeña parte de lo que es la sala de los cómics. Está todo patas arriba porque está lleno de cosas todavía y es una sala que todavía no he acabado de montar. Pero bueno, para que tengáis un sneak peek de lo que es la sala de los cómics. Es una sala de 15 metros cuadrados, casi todo pared. O sea, perfecto para meter estanterías. Pero ya os digo que está desordenado. Algún día, cuando ya lo tenga finalmente arregladito, pues ese día lo voy a hacer bien. Pero de momento, para que os hagáis una idea. Sí, todos son billies. Imagino que la mayoría de coleccionistas de cómics, como somos nosotros, y de fricadas, pues usamos las billies. Y ya os digo que cuando lo tenga arreglado, pues lo haremos mejor. Es la sala que más me cuesta porque el problema que tengo es que estoy trasladando todo lo de mi casa aquí. Pero tengo un problema grave porque me lo quiero releer todo, que es una locura. Y me cuesta bastante ir trayendo cosas. Pero bueno, algún día, seguro, sin duda, yo creo que más pronto que tarde lo veremos. Y ahora sí, pasamos a la sala, a la mesa de disección, para ver lo que me han traído los... Bueno, lo que he comprado. He comprado en Comics Barcelona. Aquí veis el paquete. Esta mesa sí está muy sucia, está muy guarra, ya lo veis. La estoy restaurando. Bueno, la tengo que empezar a restaurar una vez. Como curiosidad, es una mesa inglesa de los años 40-50, si no me equivoco. Es un escritorio de arquitecto. Y bueno, espero ponerme a restaurar pronto para usarla como escritorio, desde donde tramar mis planes para conquistar el mundo y todo eso. Ya me entendéis. Pero bueno, dejémonosle chorradas, que es Navidad, y vamos a ver qué es lo que hay en esa cajita. Y sinceramente no me acuerdo ni yo, porque no sé ni lo que compré. No me acuerdo de lo que compré. Bueno, ya estamos aquí colocados. Como veis, es una cosita que he comprado en Comics Barcelona, que es donde suelo comprar habitualmente. Y vamos a ello. No os voy a hacer tragar el suplicio como abro el paquete, así que pongo la cámara en pausa unos segundos. Ya casi lo veremos. Y bien, ya lo tenemos abierto. ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos es que no está abierto, parece ser. Bien, ahora sí, ahora sí. Una de las cosas que me ha llegado, y voy a sacar el flash porque creo que tengo el flash puesto y refleja. Unas cosas que me ha llegado, y refleja igual, veo, por la nota atrás, o sea que da igual. Es esto, un Funko, el dragón, el gran dragón protector que sale en la película Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos. Una película que, como película de las marciales, no me desagradó. Me gustó, pero como adaptación de Shang-Chi creo que es pésima. Pero bueno, yo me pedí las figuritas estas, y ya está. El dragoncito este, que no sé si se llega a apreciar bien. A ver si puedo evitar los reflejos. Y que tengo junto con el resto de figuras de Funko de esta serie. Todas estas que veis aquí detrás, estas siete, que son las que no son, digamos, especiales o exclusivas, pues estas las tengo todas. Y bueno, pues una figura más para añadir. Ya más, luego igual hago un unboxing de este dragoncito. El último Ronin, número 2, cómic editado por SC, una serie que es una maravilla. De las Tortugas Ninja, como ya sabéis, o como ya podéis comprobar aquí, si no lo sabíais. Y el volumen 3 de las tiras de prensa de Spiderman, que está publicando Panini. Una serie que es una maravilla, eso os recomiendo a todos los aficionados del personaje y del cómic en general. Es una joya esto. Y esto es lo que me había comprado para navidades y nada más. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo diferente porque os he mostrado parte de mi Santa Santorum. Y a ver si hacemos algún otro parecido como este. Un saludo a todos y feliz navidad de nuevo. Chao, chao.